Hoy amanecimos con 10 pacientes. Nosotros esperábamos que después del pico máximo de casos positivos, tuviéramos dos semanas siguientes con mayor número de ingresos. Porque es la historia natural de la evolución, el contagio, la falta de recuperación, las complicaciones. Estuvimos teniendo las dos semanas pasadas entre 14 y 16 pacientes hospitalizados. Ya hemos observado que paulatinamente han disminuido los casos. No hemos tenido niños. Tuvimos solo los dos casos positivos de hace dos semanas que afortunadamente se fueron bien. Ya no hemos registrado casos de menores de 15 años. Entre 15 y 18 no hemos tenido.